y podamos formar a futuro campeones. Tete lejos de?, 2, 3, 2, 1, 1, 1, 2, ¡Suscríbete al canal! un aplauso para nuestros niños ahora haremos un pequeño básico de patadas que nos lanzarán nuestros atletas Michelle Ubeto y Joaquín Joy Maygeri Ich Ni San Shikiai Magua Shigiri Ich Ni San Shikiai Subidachi Saludos Fuerte aplauso para nuestros niños Joaquín y Michelle Como ustedes conocen el karate también se realizan peleas de competencia a pesar de que son peleas que son enfrentamientos de uno contra otro siempre las peleas son controladas los golpes son controlados todo el fundamento es en base al control al autocontrol del atleta en su formación no es como algunos piensan que es golpe y todo y otra vertiente del karate otra disciplina del karate otra especialidad es el katak el katak consiste que es una secuencia de movimientos que encadena una serie de técnicas de defensa y ataque en cada katak existe un conjunto de movimientos predeterminados los cuales pueden ser practicados por el estudiante sin necesidad de un contrincante oso guys y y y ¡Ahhh! todas las técnicas del Catá son contenidas y basadas bajo un combate real en una forma de entrenamiento en una forma de preparación y se ha convertido en nuestro carácter deportivo en una especialidad un fuerte aplauso para Anabella Mendoza que nos realizó el Catá Rojai llamamos ahora a Miguel Perdomo que nos realizará un Catá básico llamado Geyan Goda el verdadero significado de Catá es combate imaginario ya que cada atleta que ejecuta imagina que hay rivales contendientes realizándole ataques en los cuales siempre se fundamentan en la defensa nunca un Catá comienza con un ataque eso habla muy bien del carácter de que solamente es ejecutado como un método de defensa fuerte aplauso para Miguel Perdomo todos estos niños competidores activos de la Hinoahueja de Venezuela la organización que dirige nuestro bicampeón mundial el sensei Antonio Díaz ahora se presenta Ricardo Pérez con un Catá denominado Basay Day que su significado es rompiendo la muralla todos estos niños practican rigurosamente día a día para que sus ejecuciones sean cada día más correctas mejor fundamentadas y más limpias se realiza mucho trabajo físico aparte del trabajo técnico que realiza el diálogo como ya les dije en el Karate no existe primer ataque todos los Catás comienzan con un movimiento defensivo lo que ejemplifica al espíritu del Karate y no solo no se ataca primero sino que se considera que la mejor defensa es evitar la pelea evitar la lucha no tener que llegar a pelear es conseguir una victoria Ricardo Pérez un fuerte aplauso llevamos ahora a Victor Linares que nos realizará un Catá llamado Niseishi que significa 24 pasos Niseishi a Fuerte aplauso para Miguel Ahora sí recibimos a nuestro campeón mundial Antonio Díaz Fuerte aplauso para Antonio Fuerte aplauso para Miguel Fuerte aplauso para Miguel Antonio Díaz dirige actualmente una organización que tiene aproximadamente 2.500 karatekas a lo largo de todo el país queriendo así sembrar el karate do a nivel nacional y que sea convertido en uno de los deportes principales de nuestro país Antonio Díaz, bicampeón mundial, 12 veces campeón panamericano nos realizará un katá llamado Glorunfa que significa la tranquilidad para siempre basado en el día de hoy en este importante día de la lucha en la paz por la paz a nivel mundial el katá y el karate comprometido por la paz Sensei Antonio Díaz ¡Vamos! 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 ¡Fuerte aplauso para el mejor exponente de Catá del Mundo! ¡Y nuestro ganador Juan Rafael Pizzi, el pan de un día! ¡Fuerte aplauso para el mejor exponente de Catá del Mundo! ¡Fuerte aplauso para el mejor exponente de Catá del Mundo! ¡Fuerte aplauso para el mejor exponente de Catá del Mundo! Primero, mantenerse alejado de conductas irresponsables. Os, ojos cerrados, Mokso. Mokso, llame. Shomeni. Rey. Saludos, Sensei y Sensei. Rey. Os. Crixo. Suidad, chicos. ¡Ay! Muchas gracias a todos. Muchas gracias a nuestros muchachos. Muchas gracias a esos embajadores por la paz.